La primera vez en la historia de Estados Unidos un presidente enfrenta una acusación penal. El Departamento de Justicia de este país presentó siete cargos federales contra Donald Trump por los documentos clasificados que se llevó a su mansión en Palm Beach tras dejar la presidencia. Estos documentos fueron recuperados por el FBI en agosto del año pasado. Entre los delitos que enfrenta está la retención de secretos de seguridad nacional, declaraciones falsas y conspirar para obstruir la justicia. Trump obviamente contestó. Es una interferencia electoral al más alto nivel. Nunca ha pasado algo como lo que está sucediendo. Soy un hombre inocente. Soy una persona inocente. Vienen tras de mí porque estamos arriba en las encuestas por mucho. Nuestro país está yendo al infierno y vienen tras de Donald Trump usando como arma al Departamento de Justicia y al FBI. Están tratando de destruir una reputación para ganar una elección. Y ahora les vamos a mostrar imágenes que siguen impactando al mundo. Sigue la mala calidad del aire en la Gran Manzana, Nueva York, en Estados Unidos, debido al humo proveniente de los incendios forestales en Canadá. Para que si usted se dé una relación de la distancia, Ottawa, o mejor dicho Toronto, que es la ciudad fronteriza con Estados Unidos, de Toronto hacia la Gran Manzana son casi 800 kilómetros. Imagínese, eso es lo que ha recorrido todo el humo. El gobierno de la Gran Manzana reconoció que más de un millón de cubrebocas KN95 estarán disponibles para el público en diferentes puntos de la ciudad. La gobernadora local, Kathy Hochut, afirmó que hay 1.4 millones de personas con asma. Y cuando la calidad del aire es mala, hay un riesgo alto para que estos enfermos, así como las personas mayores y los niños y otras personas que todavía están experimentando los efectos del COVID, tengan más estragos en su salud. Estas escenas son impresionantes, son en vivo y además también déjenme decirles que ya hay riesgo de que esta contaminación pueda llegar incluso a Europa, así el tamaño del incendio que está pasando en Canadá. Y ahora nos vamos a las santas. En el Papa Francisco comenzó una convalescencia de varios días tras la operación de una hernia abdominal. El Vaticano informó que pasó una noche tranquila y logró descansar durante mucho tiempo. Agregó que su estado de salud general es bueno y respira de manera natural.